La duna de Valdebaqueros seguirá en movimiento y seguirá provocando problemas a los vecinos residentes en Paloma Baja. Esto es en líneas muy generales lo que se desprende del estudio presentado hoy por el investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña, José Jiménez. El autor de la tesis Estudio Dinámico y Movimientos de la Duna se ha presentado hoy frente a los vecinos en el Ayuntamiento de Tarifa. Es una acumulación de arena porque hemos puesto unos obstáculos. La característica principal que tenemos aquí en Valdebaqueros es que el viento continuamente me aporta arena. Por lo tanto, además de que yo tenga el problema de fijar la arena para que no se me mueva, cada año se me va acumulando más y más y más. Por lo tanto, es un sistema que o bien evito que el viento me mueva la arena, o bien fijo la arena, o bien dejo que el sistema evolucione de forma natural. Tradicionalmente, hasta los años 80, hasta la entrada en vigor de la ley de costa, lo que se hacía era fijar la duna con cañizo y extraer arena. A partir de la entrada de la ley de costa, se sigue fijando la duna con tabla de estaca y funciona porque se atrapa la arena, pero ya no podemos sacar la arena para venderla por ahí porque no lo prohíbe la ley. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cómo podemos gestionar el sistema para que no me afecte a la población. O sea, el problema no es en sí la dinámica de la duna, sino el problema es que me está afectando una carretera. En todos los sitios que tengamos dunas móviles, por ejemplo, en Fuerteventura hay una carretera que se ve afectada también por el movimiento de arenas. En este caso son dunas móviles y lo único que se hace es un mantenimiento de la carretera pasando arena de un sitio a otro. Y ahora, de hecho, lo que se va a hacer es quitar esa carretera y pasar el acceso fuera del campo de dunas. Lo que pasa es que es una zona protegida como parque natural. Entonces, lo que se va a hacer es eliminar la carretera directamente. En este caso, lo que se puede plantear es cómo compatibilizo la parte natural con la afectación de la población. Una forma fácil de eliminar el problema es quito la carretera y doy un acceso alternativo. Eso tiene un coste social, un coste económico de cara a los vecinos. Otra posibilidad sería voy a intentar compatibilizar que la duna pase, pero sin que me afecte al tráfico. Ha llegado a Tarifa de la mano de la demarcación de costas de Andalucía Atlántica en Cádiz. Sus responsables se comprometieron con el gobierno local en hacer llegar a los vecinos los resultados de estos estudios universitarios compartidos también con la UCA. Las interpretaciones de los mismos no han tardado. Desde la demarcación de costas se deja claro que la solución al problema de estos residentes, una vez conocido el estudio, pasa por desplazarse el acceso al poblado. De ese estudio se concluye, tal como ya se puso de manifiesto anteriormente, que la solución de extraer permanentemente arena de la duna anualmente es poco sostenible, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico. Por lo tanto, desde costas abogamos por una solución definitiva. Solución definitiva, evidentemente, que creemos, creemos que sin dejar otros posibles estudios de lado, se basaría en buscar una solución a la carretera, que es la que consideramos que realmente tiene el problema, o bien un trazado alternativo, o bien un túnel, para lo cual necesitamos la implicación del organismo titular de la carretera, que es la Junta de Andalucía. Por ello, no vamos a dejar de lado posibles planteamientos de soluciones alternativas. Invitamos a la Junta, al Ayuntamiento, todos colaborando a analizar, estudiar posibilidades de retener en lo posible la arena que llega a la duna. Pero, repito, lo que sí creo que se debe de ir pensando en que no es una solución, es seguir extrayendo arena de la duna. Desde el Gobierno, representado por el propio alcalde, que ha acogido el encuentro en el Salón de Plenos, se agradece todo tipo de conocimiento añadido y promovido desde costas. Sin embargo, se deja claro también que si no hay implicación y entendimiento, tampoco habrá soluciones. Juan Andrés Gil ha puesto de relieve las grandes ausencias, como las de la Administración andaluza. No está aquí la Junta de Andalucía, que es otro de los intervinientes importantes a nivel administrativo de este tema, que tiene también que aportar las soluciones, que entre todos abre la luz ya definitiva a este problema, puesto que seguimos sin tener la posibilidad clara de optar por un proyecto que no lo solucione para el futuro, un túnel o una carretera alternativa que solucione el problema. Ahora mismo, lo que sí tenemos es una apuesta de la Administración de Costa, que está aquí hoy cumpliendo con este compromiso y anunciándole a los vecinos lo que ya hace unos meses dimos a conocer, de que ya hay un proyecto de regeneración de playas que va a suponer la extracción de 50.000 metros cúbicos de arena, con lo cual vamos a tener un aporte a las playas que va a regenerarlo y va a ser positivo para la misma, y vamos a tener un periodo de tranquilidad, puesto que sabemos que eso aproximadamente, con el margen de error que tienen estas cosas, podemos tener un año más o un año y pico más de tranquilidad en el aspecto de la preocupación en el bloqueo de la carretera. Que hay que tomar determinaciones y decisiones para que este problema deje de serlo a medio y largo plazo, y eso lógicamente tiene que ser por la estrategia de tener un paso adecuado para que los vecinos sigan teniendo acceso al núcleo de Paloma sin estar, digamos que siempre a merced de los vientos y de la carretera. Esa es la realidad que tenemos, pero yo como alcalde confío en todas las Administraciones y confío que estos meses y este año y pico que llevamos de trabajo conjunto vaya dando fruto y poco a poco se vuelvan a reanudar las reuniones entre todas las Administraciones y lleguemos a ese punto de consenso en buscar esas soluciones definitivas. A corto plazo, felicitarnos porque vamos a tener una solución para este verano y para los próximos meses, para olvidar esta preocupación tan grande, pero lógicamente desde nuestra opción del Ayuntamiento al lado de los vecinos seguimos reclamando a la Junta de Andalucía y a la Administración del Estado de que haya un consenso generalizado para actuar todos juntos para buscar esa solución definitiva que todavía no tenemos. Finalmente son los afectados los que concluyen sobre un interesante y didáctico encuentro. Ellos subrayan que siguen estando como al principio y que la complicidad real y la implicación son las grandes ausentes. Nos damos cuenta siempre que no se ponen de acuerdo las Administraciones. Por ejemplo, nosotros hoy aquí nos hubiese gustado que hubiese estado el delegado del Medio Ambiente, porque es otra Administración que entre todos nos hubiésemos puesto de acuerdo, no que una persona no puede decidir, porque claro, como tenemos que aquí en este territorio confluyen las obras públicas, costas y medioambiente. Entonces son Administraciones que entendemos que se tienen que poner de acuerdo todos, que al final no se ponen de acuerdo y quién sufren, los ciudadanos. Llevamos ya dos años con la arena en la carretera, que no puede pasar una ambulancia, que no puede pasar un camión de bomberos y tenemos que llevar una pala en el coche, porque si hace mucho viento por la noche no podemos salir por la mañana para trabajar. Entonces es de vergüenza que se estén gastando unos dineros, porque además sabemos que tenemos que hay un millón y pico de euros para emigre y después para nosotros no tengamos solución. Lo que queremos es que la duna esté mantenida como antes, que había una extracción, pero si ellos se ponen de acuerdo, todas las playas, según esta Administración, necesitan arena. Pues entonces que la extracción que haya sea para las playas, yo no digo que sea la extracción para un beneficio ni para la venta ni nada, pero que cuenten con las personas que han trabajado en la duna, que cuenten con los ciudadanos, porque vale que un técnico a mí me parece muy bien y además este señor, con todo mi respeto, pero que personas que han trabajado allí, pues que a ver si verdaderamente cuentan con nosotros. Mientras, la extracción de arena es la única solución paliativa. Gracias.